muy buenos días con todos el día de ayer acaba de culminar oficialmente la gran feria internacional automotriz Beijing 2020 y lo que era un secreto a voces finalmente es real si efectivamente la clon de la ford 150 raptor 2019 la camioneta más vendida del mercado americano la versión más extrema de pica debido justamente a su alto desempeño resistencia y confiabilidad es una de las más legendarias camionetas de este segmento veamos un poco sus bondades de esta camioneta su aspecto exterior es sumamente imponente combinándose a la perfección con su gran desempeño y su potente motor eco boss quick turbo de 3.5 litros que generan 450 caballos de fuerza y aproximadamente 510 libras-pie de torque este motor se combina con su gran transmisión automática de 10 velocidades es la pica más imponente su categoría en un mercado por ofrecer obviamente su relación costo-beneficio y hablamos exclusivamente la potencia de torque del motor dentro de las cualidades netamente es una camioneta diseñada para esto para trocha debido a que también tiene un sistema de suspensión con sensores que detectan precisamente el estado de la pista y toma de decisiones en un computador para resolver precisamente esto entonces es una súper súper camioneta literalmente ha superado sus adversarios como la toyota tundra o el chéver si verano o el 2 ram digamos 1500 realmente es una versión increíble y lamentable que lo hayan pirateado pero en esta feria también se lanzó la ford 20 21 veamos precisamente el lanzamiento imponente totalmente imponente realmente tienen que vivir este momento la sensación que se ve de esos videos es increíble primero trae la nostalgia de la anterior ford precisamente la que se hizo la que inspiró la la raptor típico americana con gran motor de 6 mínimo de 6 y acá viene la joya y la corona en la perfección en pocas palabras hecha camionetas ¿no? el sueño dorado de todos los chicos que ama a los fiorros es un fiorrazo la electrónica que tiene interno es increíble realmente increíble para literalmente quedarse horas y horas contemplando este carro pero bueno este es el lanzamiento oficial también en Beijing de la 2021 en la gran feria automotriz su gran potencia tranquilamente puede remolcar una casa rodante como la que ven en este momento ¿no? tiene 450 caballos de fuerza increíble la... inclusive el torque también tiene este caballos increíble bueno ahora veamos a su primo hermano la fotón Dan Yangyun que lo llama ¿no? es tan igual como su predecesor es un enorme 4x4 y bueno es casi hermano se podría decir por la forma como ustedes lo ven ¿no? no sé a mí lo veo literalmente casi idéntico pero bueno es una pick-up en este caso lo están viendo pintada de negro por su nombre y agresiva parrilla ¿no? con su grafía muy similar a la forma pero con la marca fotón el tufado de delanteros con luces led diurnas y con sus... diurnas dobles en forma de C ¿no? y enormes digamos los pasos de las ruedas en el primer vistazo la primera forma como ustedes lo ven es casi idéntico ¿no? la frontal parece de plástico quizás para real costo ¿no? pero obviamente de plástico ¿no? en la parte trasera no hay imágenes pero bueno según como se ve en el video es casi una clonca puedo decir ¿no? eh... de momento es una... una camioneta con un motor 2.0 diésel y también en la feria han expuesto también la versión 2.5 ¿no? en versión gasolina la... la potencia que desarrolla es aproximadamente 238 caballos de fuerza y que viene con una transmisión mecánica de 8 V velocidades ¿si? entonces a diferencia obviamente del... del Ford ¿no? que tiene un doble turbo, un ecobus y 24 válvulas ¿no? de 3.5 litros ¿no? eh... y bueno obviamente asociado a una caja automática en este caso de 10 velocidades la versión chinita eh... de cierta manera también tiene sus prestaciones no es nada tampoco es preciable ¿no? pero si tiene su... su respaldo se puede decir de foto ¿si? bien... en exclusiva están viendo la clon china de la Ford Raptor si te gustó este video no dudes en suscribirse a este canal con todo gusto siempre traemos más modelos para ustedes muchas gracias